Bueno y justamente por esta importante fecha, hoy es Días de Azueto, pero no para todos, porque para Doris, los Días de Azueto son oportunidades para trabajar. Ella sale a cantar a los mercados públicos de la capital del estado. Días de Azueto y ayuda a sacar adelante a sus hijas y a su carrera como técnica en belleza. Y a las cuatro de la tarde, llego aquí al mercado como a las diez, diez y media, once y pues a acabar a las cuatro de la tarde, tres de cuatro de la tarde a esa hora. Desde que Doris tenía nueve años, recuerda haber comenzado a cantar en reuniones. Después, vio el potencial de cantar en restaurantes y espacios públicos y obtener cierta retribución de los usuarios que disfrutaban de sus melodías. El horario en que para ella es su trabajo, adecúan sus horarios con la maternidad, por lo que en los Días de Azueto son de trabajo para la familia de Doris. He llevado tutoriales de canto, pues gracias al internet y todo eso, pues sí, trato de no forzarme tanto. Busco más lo que son, por ejemplo, donde hay cocinas, económicas así como acá, las coctelerías, la chapanequita que está fuera del mercado, los hidalguenses, restaurantitos más que nada. Ahorita estoy andando un poco fónica porque sí trabajé los cuatro días, sí. Los materiales que le solicitan en la Academia de Belleza puede costearlos gracias al recorrido que hacen los mercados tradicionales y en restaurantes cercanos al centro de la ciudad. Bendito Dios, no puedo quejarme, pues les gusta mi voz más que nada. Muchos dicen, no, que tienes bonita voz, que cantas muy bien. Y pues no puedo quejarme, bendito Dios, si la gente sí me ayuda muchísimo. Sí, aproximadamente unas 100 canciones podríamos decir, entre bandas, románticas, pop, sí, un poco, por ejemplo, canciones de maná, rock, como podemos decir, de todo un poco. Doris agradece a cada una de las personas que disfrutan de sus presentaciones y la apoyan con una moneda. Si usted coincide con esta talentosa chiapaneca, no duden en apoyarla, ya que cada peso es aprovechado por esta madre que busca mejores condiciones de vida para sus hijas. Con imágenes de Estefanía Ríos, Patricia Montesinos Núñez, Noti13. ¡Gracias!